Ahora amigos, el Dios que nos ha levantado a nosotros de las cosas del mundo y de la corrupción de esta tierra, ¿o podrá Él mucho más darnos vida eterna y ponernos en una tierra donde no hay muerte? ¿Ven? Nosotros miramos estas pequeñas pruebas y pensamos que son tremendas. Pues no son sino pequeños momentos de prueba. ¿Ven? Dios probó a Abraham. Pero cuando Él obtuvo su día B, fue cuando subió allá en obediencia a la palabra. Como ellos dicen hoy, yo sé. Escuché a un ministro hace un rato leer Hechos 2.38. Pero a Él le faltó. ¿Ven? Él dijo. Y Pedro dijo que ellos debían ser bautizados. Y entonces, entonces ellos recibirían el Espíritu Santo. No leyó el resto allí. ¿Por qué? ¿Ven? Las organizaciones han combatido ese mismísimo asunto. ¿Ahora captan la idea? ¿Ven? ¿Por qué hacen ustedes eso? ¿Qué hace que ustedes ignoren esas cosas? Si la Biblia dice eso, usted léalo exactamente como lo dice. Y diga lo mismo que dice la Biblia. Allí es cuando usted tiene nuevamente su enfoque correctamente. ¿Ven? Y por eso, ¿ven? Nosotros. Se ha dicho. Los necios caminan con zapatos de clavos donde ángeles temen pisar. Y eso es muy cierto. Caminamos por encima de las cosas sencillas. Le pasamos por encima a Dios. Nosotros pasamos sobre una orquídea buscando una margarita. Bueno, eso es. ¿Ven? Pasando sobre la orquídea. Regrese a lo que dice la palabra. Ahora, vemos que ellos, ustedes tienen su... Ustedes están desenfocados allí. Ahora, Abraham había tenido su enfoque correctamente. Porque Dios dijo, Te haré padre de naciones. Cuando él tenía 75 años y Sara 65. Y él le creyó a Dios. ¿Qué hizo él? Puso su enfoque en lo que era así, dice el Señor. Y él caminó directamente con eso. ¿Qué era así, dice el Señor? Sí, Señor. Y él caminó exactamente con eso. Lo que era así, dice el Señor. Día tras día, él caminó. Día tras día, él caminó. Año tras año, él caminó. Confesando que todo lo contrario a eso era... No era correcto. No, Señor. It had to be that way. No, Señor. Tenía que ser de esa manera. Dios lo dijo. Me imagino que algunos de sus enemigos venían, decían... ¿Padre de naciones? ¿Cuántos hijos tienes ahora? ¿Padre de naciones? ¿Cuántos hijos tienes ahora? No tiene ninguna importancia cuántos yo tenga ahora. Soy padre de naciones. Eso es todo. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. O asunto concluido. Eso es lo que importa. Dios lo dijo y eso lo concluye. Y Abraham siguió adelante. Finalmente vino a ese mismo... Entonces, ¿ven ustedes? Era muy fiel. Entre más fiel, más prueba. ¿Ven? Así que él lo trajo allí nuevamente. Ahora, recuerde cuando... Dios lo ha considerado a usted digno cuando usted tiene una prueba. Ahora, no fallen en esto, en captar esto. Cuando usted tiene un problema o una prueba... It shows the grace of God has found... Muestra que la gracia de Dios lo ha hallado. You found favor with God. Usted halló favor con Dios. That God believes that you'll stand the test. Dios cree que usted pasará la prueba. ¿Recuerda que él hizo lo mismo con Job? Recuerde que él hizo lo mismo con Job. Satan dijo, oh, yes, I've seen Job. Satan dijo, oh, sí, vi a Job allá. Dijo, él no. Dios dijo, él es un siervo perfecto. There's none on earth like him. En la tierra no hay como él. There's nobody like Job. No hay nadie como Job. He's a perfect man. Él es un hombre perfecto. He's my pride and joy. Pues él, él es mi orgullo y gozo. Satan dijo, oh, sure. He gets everything he asks for. Satan dijo, oh, claro. Porque recibe todo lo que pide. So let me have you, man. Dijo, déjamelo a mí alguna vez. And said, I'll make him curse you to your very face. Sí, dijo, yo haré que él te maldiga en tu propia cara. So I'll just make him curse you. Dijo, haré que él te maldiga. Dios dijo, él está en tus manos, pero no le quites la vida. Dios confiaba en Job. Amén. Cuando parece como que todo ha salido mal. Dios lo está aprobando a usted. Él confía en usted. Él no tiene que andarlo mimando a usted. Usted no es una planta de invernadero. Un híbrido. Usted es un verdadero cristiano. Dios lo está aprobando a usted para ver lo que usted hará al respecto. Amén. Con razón, Pedro dijo. Estas pruebas de fuego, pues, téngalas por gozo. Son más preciosas para usted que el oro. Y muchas veces nosotros resoplamos y vaya, oh, bueno, si yo tan solo. Pues eso, bueno, es algo que Dios le dio a usted para vencerlo. Él sabe que usted lo logrará. Él ha depositado su confianza en usted. 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 Él ha据ed 다 Эnt Daniel Jiménez. Gracias.